Música Primero agradecerle a Dios por la oportunidad Hoy estamos en el sector de Matecaña, vereda Matecaña con todo el sector de los arrastres, el sector de las amarillas Dándole esta ayuda humanitaria que ha mandado el gobierno departamental y nacional a través de la unidad de gestión de riesgo Hemos venido haciendo estas entregas, cada uno de estos damnificados y seguimos dando ayuda humanitaria Esperemos que el gobierno no nos deje solos porque esto no es de momento Esto aproximadamente con todo el esfuerzo que está haciendo el gobierno para tapar el rompedero de Carregato aproximadamente 4 o 5 meses Música Le doy muchas gracias por esta ayuda y que Dios me lo bendiga Ah, muy bien, sí, estoy muy agradecida Y gracias al alcalde y que siga siendo alcalde Música Música Oye, está muy buena, muy buena, le damos gracias a Dios o yo por eso Bueno, que dándole gracias a Dios por todo lo que nos está dando y nos está colaborando a todos Oigo Le damos gracias a la unidad de gestión de riesgo por estos mercados que llegaron aquí en la vereda de Mantecaña Porque vean por todo lo que ha habido, las bendiciones que pues primero por Dios Hemos pasado por momentos difíciles con esta creciente que ha pasado No la esperábamos pero aquí estamos Música Es triste lo que ha pasado con nuestra región Pero aquí estamos de la mano con la comunidad, con el pueblo afectado Y sí, pidiéndole al gobierno nacional que nos siga ayudando Y porque es un momento crítico, de mucha dificultad Y verdaderamente los campesinos, nuestros amigos han perdido todo Música Agradecido con el alcalde, con la unidad de riesgo La verdad que necesitamos más ayuda Agradecida por los mercados y eso Música